Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 4 de agosto. Isaías, capítulo 7. Acás, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Pecaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acás y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acás, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín, el Sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el Sirio, han tramado a hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de sesenta y cinco años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acás de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acás respondió, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres, que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes, quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del río Eufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico, y también la barba. En aquel día, un hombre criará un ternero y dos cabras, y le darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada con miel. En aquel día, allí donde hubo mil viñedos que costaban mil monedas de plata cada uno, no quedarán más que zarzas y espinos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha. Y por temor a estos espinos y a estas zarzas, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y corretean las ovejas. Isaías, capítulo 8 El Señor me dijo, Toma una tablilla grande y con un estilete común, Escribe sobre ella Tocante a Maher Salal Javás Yo convocaré como testigos confiables al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jerebías Luego tuve relaciones con la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo Entonces el Señor me dijo Ponle por nombre Maher Salal Javás Antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá La riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria El Señor volvió a decirme Por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé y se regocija con Resín y con el hijo de Remalías El Señor está a punto de traer contra ellos Las impetuosas crecientes del río Éufrates al rey de Asiria con toda su gloria Rebozará todos sus canales Desbordará todas sus orillas Pasará hasta Judá La inundará Y crecerá hasta llegarle al cuello Sus alas extendidas, oh Emmanuel Cubrirán la anchura de tu tierra Escuchen esto, naciones Todas las naciones lejanas Alcen el grito de guerra y serán destrozadas Prepárense para la batalla Y serán despedazadas Prepárense para la batalla Y serán desmenuzadas Taracen su estrategia Pero será desbaratada Propongan su plan Pero no se realizará Porque Dios está con nosotros El Señor me habló fuertemente Y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo Me dijo No digan ustedes que es conspiración Todo lo que llama conspiración esta gente No teman lo que ellos temen Ni se dejen asustar Solo al Señor Todopoderoso Tendrán ustedes por santo Solo a Él deben honrarlo Solo a Él han de temerlo El Señor será un santuario Pero será una piedra de tropiezo Para las dos casas de Israel Una roca que los hará caer Será para los habitantes de Jerusalén Un lazo y una trampa Muchos de ellos tropezarán Caerán y serán quebrantados Se les tenderán trampas Y en ellas quedarán atrapados Guarda bien el testimonio Sella la ley entre mis discípulos El Señor ha escondido su rostro Del pueblo de Jacob Pero yo esperaré en Él Pues en Él tengo puesta mi esperanza Aquí me tienen Con los hijos que el Señor me ha dado Somos en Israel señales y prodigios Del Señor Todopoderoso Que habita en el monte Sion Si alguien les dice Consulten a las pitonizas y a los agoreros Que susurran y musitan ¿Acaso no es deber de un pueblo Consultar a sus dioses Y a los muertos En favor de los vivos? Yo les digo Aténganse a la ley Y al testimonio Para quienes no se atengan a esto No habrá un amanecer Ustedes habrán de enfurecerse cuando Angustiados y hambrientos Vaguen por la tierra Levantando los ojos al cielo Maldecirán a su Rey Y a su Dios Y clavando la mirada en la tierra Solo verán aflicción Tinieblas Y espantosa penumbra Serán arrojados A una oscuridad total Isaías Capítulo 9 A pesar de todo No habrá más penumbra Para la que estuvo angustiada En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftali Pero en el futuro Honrará a Galilea Tierra de paganos En el camino del mar Al otro lado del Jordán El pueblo que andaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Sobre los que vivían en densas tinieblas La luz ha resplandecido Tú has hecho que la nación crezca Has aumentado su alegría Y se alegran ellos en tu presencia Como cuando recogen la cosecha Como cuando reparten el botín Ciertamente tú has quebrado Como en la derrota de Madian El yugo que los oprimía La barra que pesaba sobre sus hombros El bastón de mando que los subyugaba Todas las botas guerreras Que resonaron en la batalla Y toda la ropa teñida de sangre Serán arrojadas al fuego Serán consumidas por las llamas Porque nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres Consejero admirable Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Se extenderán su soberanía y su paz Y no tendrán fin Gobernará sobre el trono de David Y sobre su reino Para establecerlo y sostenerlo Con justicia y rectitud Desde ahora y para siempre Esto lo llevará a cabo El celo del Señor Todopoderoso El Señor ha enviado su palabra La ha enviado contra Jacob Ya cae sobre Israel De esto se entera todo el pueblo Efraín y los habitantes de Samaria Todos los que dicen con orgullo Y con altivez de corazón Si se caen los ladrillos Reconstruiremos con piedra tallada Si se caen las vigas de higuera Las repondremos con vigas de cedro Pero el Señor ha fortalecido A los adversarios de Resín Ha incitado a sus enemigos Los sirios en el este Y los filisteos en el oeste Se comieron a Israel De un solo bocado A pesar de todo esto La ira de Dios no se ha aplacado Su mano aún sigue extendida Pero el pueblo no ha querido reconocer Al que lo ha castigado No ha buscado al Señor Todopoderoso Por eso en un mismo día El Señor le cortará a Israel La cabeza y la cola La palmera y el junco La cabeza son los ancianos Y la gente de alto rango La cola son los profetas Maestros de mentiras Los guías de este pueblo Los han extraviado Los que se dejan guiar son confundidos Por eso no se complacerá El Señor en los jóvenes Ni se apiadará de huérfanos y viudas Porque todos ellos son impíos y malvados Sus labios profieren necedades A pesar de todo esto La ira de Dios no se ha aplacado Su mano aún sigue extendida La maldad Arde como un fuego Que consume zarzas y espinos Que incendia la espesura del bosque Y sube luego Como torbellino En una columna de humo Por la ira del Señor Todopoderoso Arderá fuego en la tierra Y el pueblo será el combustible Nadie se compadecerá de su hermano Unos comerán lo que esté a su mano derecha Pero se quedarán con hambre Otros comerán lo que esté a su izquierda Pero no quedarán satisfechos Se comerán a sus propios hijos Manasés se comerá a Efraín Y Efraín a Manasés Y los dos juntos atacarán a Judá A pesar de todo esto La ira de Dios no se ha aplacado Su mano aún sigue extendida